Gracias por continuar con nosotros en 90 minutos y mañana inicia oficialmente la versión número 21 del Festival de Música del Pacífico. Nuestro periodista Leonel Gualtero se encuentra en la ciudadela de Petronio Álvarez. A continuación nos presenta detalles del montaje y los planes de movilidad durante esta celebración. Así es, los saludos desde la unidad deportiva Alberto Galindo. A un solo día de iniciar con la fiesta del Pacífico, hoy les presentamos las características del escenario que ven a mi espalda junto al plan de desvío y las rutas del mío que los caleños podrán tomar como alternativa para regresar a sus hogares luego de estos seis días de programación y de fiesta en el Petronio Álvarez. Este año las dimensiones de la tarima del festival serán de 24 metros cuadrados con una plataforma giratoria de 18 metros. Además cuenta con nueve pantallas LED que permiten la visión de los espectadores desde cualquier punto de la zona de conciertos. De manera que le podamos garantizar a todos los concursantes de este festival recordar que es principalmente un concurso musical pues las mejores condiciones técnicas de sonido de espacio. Dentro de la unidad deportiva Alberto Galindo se encuentran también los pabellones de la Muestra Industrial de la Cultura, donde tiene lugar la zona gastronómica de bebidas tradicionales y también las artesanías típicas de nuestra región.